Muy buenas noches. En medio de tanta mala noticia, una buena. La ministra de Educación, Janet Yeha, es la portadora de la buena noticia. ¿Cómo nos fue hoy con el resultado de las pruebas PISA? Pues, Yamid, efectivamente, buena noticia para el país. Hoy nos levantamos con la noticia de que Colombia tuvo un desempeño muy importante. En la que se muestra una dinámica especial en materia de calidad de la educación en Colombia. Esta prueba PISA, que es una evaluación de competencias a jóvenes de 15 años, de todos los países que decidan hacerla, 71 países lo hicieron este año, muestra que Colombia está avanzando. Tres categorías se analizan. Lectura, matemáticas y ciencias naturales. Y Colombia fue uno de los tres países. Solo hubo tres países que mejoraron en las tres categorías. Colombia fue uno de esos. Perú y Catar fueron los otros dos. ¿Pero primero? Pero los tres países mejoramos. Ah. Los tres países mejoramos. Colombia está por encima de Perú en todos los resultados, pero fueron los únicos tres países que mostraron un incremento en las tres categorías. Lectura, matemáticas y ciencias naturales. Ahora, ministra, en resumen, muy brevemente, ¿qué son las pruebas PISA? Mira, la prueba PISA es una evaluación, como le decía, en donde lo que se revisa son competencias del estudiante para analizar, entender y enfrentar situaciones de la vida diaria. Estudiantes, ¿de todos los estudiantes? 15 años. ¿Únicamente? Únicamente 15 años para volverlo comparable, para ver si el sistema educativo de cada país a los 15 años está formando gente de qué nivel y con qué competencias. ¿Y nosotros en qué lugar estamos? Pues mire, 71 países, le mencionaba, de la OCDE. El promedio de la OCDE es un promedio todavía alto para nosotros. Entonces yo lo voy a... ¿Cuál es el promedio? El promedio en cada uno de esos está alrededor de cuatro... En lectura, en matemáticas y en ciencias naturales son diferentes, pero están por encima de 490. ¿Y nosotros estamos en...? Entonces le digo, en lectura, 425. ¡Uy! Pero, venga y le cuento, pasamos de 403, hace tres años, a 425. En ciencias, pasamos de 399 a 416. Y en matemáticas, de 376 a 390. Lo importante aquí, ¿qué es? Estamos cerrando la brecha con la OCDE. Hace unos años, en 2006, teníamos 100 puntos de diferencia con la OCDE. 100 puntos. Hoy estamos... Depende del área, 65, 68. O sea, estamos cerrando la brecha. La OCDE, el promedio no ha variado mucho y nosotros estamos creciendo. Y eso básicamente nos muestra una evolución. Por eso, para la OCDE es muy importante lo que está pasando en Colombia. Porque efectivamente nos estamos moviendo más que el resto de los países. ¿Y qué fue, señor administrador, lo que hizo posible ese mejoramiento de los pueblos de los PIX? Son varios elementos. Y son varios elementos que iniciaron hace varios años. Yo, en particular, quiero hacer alusión de lo que empezó a pasar hace unos seis años en el país. Recordar el tema de la gratuidad de la educación. Esto es muy importante porque la OCDE, algo que destaca de manera permanente, es lo que Colombia ha hecho en términos de cobertura y equidad. En América Latina, solo Chile y Colombia han avanzado... No, no, pero perdón. Le pregunté fue sobre cuáles fueron las razones por las que mejoramos en lectura, en ciencias naturales y en matemáticas. La única explicación que podemos dar es por todo lo que se ha venido haciendo en el país en los últimos años. Porque hemos avanzado en calidad de la educación. Porque el esfuerzo en calidad está ya mostrando resultados. Pero, ¿qué fue lo que hicimos? Mire, por ejemplo, el programa Todos Aprender. Este PTA, por ejemplo, es un programa que arrancó en el 2011. ¿Y qué hace? Tenemos un grupo de tutores que van y acompañan al docente en el aula de clase para que nos ayuden a que el docente pueda llegar al estudiante como corresponde. Lo cual quiere decir, ministra, que la primera falla que se encontró no fue el estudiante, sino el docente. Es una combinación de todo, pero el docente es muy importante. En la medida en que nuestros docentes estén más preparados, todo va a incrementar. Y nuestros docentes en Colombia están respondiendo. Están haciendo la obra maravillosa para que eso empiece a pasar. Pero hay otra cosa, Yamit, que yo también quiero mencionarle. No, pero quiero determinar un contexto en ese caso. ¿A quiénes hay que mejorar más? ¿A los docentes o a los estudiantes? A todos, Yamit. Este es un trabajo de todos. Este es un trabajo que incluso pasa por los padres de familia. Incluso pasa por, claramente, los rectores, los docentes, los estudiantes, que tengan el interés de poder realmente desempeñarse de una manera extraordinaria en sus estudios en general. Pero también incluso, ahí también tenemos un papel nosotros, el Ministerio de Educación, que además el papel se ha venido trabajando, y todos los actores. Pero entonces, vamos, ¿en dónde están las fallas de los padres de familia? En el estímulo y en el interés que se genera en el entorno familiar para que efectivamente los estudiantes le pongan mucha atención en el estudio. ¿Qué llama usted estímulo? Por ejemplo, que los padres de familia fomenten la asistencia escolar. Por ejemplo, que no pierdan clase. Que le pongan atención y empeño para que sus hijos estén en el colegio. A veces nos quejamos los padres, yo, que soy madre de una niña que va a cumplir 12 años, de que les ponen muchas tareas. Todo eso hace parte de la formación. Todo eso hace parte de ese desarrollo de competencias que son tan importantes para nuestros niños. ¿Y qué problemas tienen la parte didáctica? Es decir, ¿el docente en general tiene adecuada capacitación? Eso es parte de lo que se ha venido trabajando. Creo que el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años para que eso pueda incrementar. Porque con seguridad uno va, encontramos desde los muy capacitados hasta los no tan capacitados. Y lo que ha venido haciendo el Ministerio de Educación en los últimos años es formar en toda la cadena. En toda la cadena. Y en todos los niveles. Poder tener docentes desde preescolar, pasando por educación básica, media, en el nivel adecuado. En general, decimos, Ministra, ¿el problema que se ha ido mejorando en el campo de los docentes es que estaban mal capacitados? Yo diría que con seguridad teníamos un desafío en que necesitábamos docentes con capacitación más adecuada, enfocada a la calidad y que eso se ha venido trabajando y hemos venido respondiendo y los docentes han venido respondiendo. Pero, pues hombre, yo supongo que para buscar un mejoramiento hay que primero aceptar la realidad. La realidad es que no es buena la condición de capacidad educativa de los hombres. Yo lo que pasa es que no pondría a todos en el mismo nivel. Yo creo que en todos los lugares de Colombia encontramos docentes extraordinarios que con seguridad usted conoce más de uno y otros que requerían mucha más formación. ¿Y sobre los trabajos qué se está haciendo? Mucho de eso. Por ejemplo, todo el programa de excelencia docente en donde hay un acompañamiento en todos los niveles, digamos desde la formación de diplomados, acompañamientos como lo que le acabo de mencionar de programa Todos Aprender hasta maestrías. Se ha hecho un esfuerzo muy importante para poder dar maestrías a los docentes en áreas que sean importantes para mejorar la calidad de la educación. ¿Y en cuanto a los estudiantes? Mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas ganas. Y eso ya lo estamos viendo. Fíjense que lo que nos pasó con PISA es coherente con lo que nos pasó con las pruebas SABER-11. Incrementamos también siete puntos, que eso no es fácil incrementar. Pasar de 250 a 257 en el premio nacional, jalonado por colegios públicos, que es muy importante lo que está pasando. Y eso, como le digo, es absolutamente consistente con lo que estamos encontrando en PISA. Los estudiantes ya están moviéndose hacia ser cada vez más excelentes. ¿La educación pública está más o menos al mismo nivel de la educación privada? Todavía tenemos un desafío y todavía tenemos brechas ahí. Muy grandes. Todavía hay brechas cada vez menores, que es lo interesante. ¿En cada de los sectores? ¿En la primaria, en la secundaria? Mucho más en la media, digamos, en la educación. A media que avanzamos, la brecha se va abriendo cada vez más. Pero lo que hemos encontrado, lo que se ha pasado en los últimos años... Perdón, ministro. ¿En la media que avanzamos qué? A media que se avance en el nivel educativo, el desafío es más grande. Es decir, mejora mucho la privada y desmejora la función. Exactamente. Pero yo entiendo, ministro, que esto es lo contrario. Por ejemplo, la Universidad Nacional está hoy por encima de todas las universidades privadas. No, no, pero me refiero a la educación en el colegio. Ah, no. ¿En qué etapa? En el colegio. Por eso le decía, a media que estuvimos en el colegio, en la etapa escolar, el desafío se vuelve mayor. Por eso, hoy en día, mucho lo que también tenemos que hacer, y un énfasis grande que tenemos que hacer, es en la educación media. Y ahí tenemos, obviamente, ahí hay un desafío grande, y los informes de la OCDE así lo demuestran. Ahora, ya usted está hablando de educación superior, en donde el tema ya termina siendo otro. Bueno, ahora, ¿qué dijo hoy las pruebas PISA? Y me da la atención después de cómo se ha dicho esto. A ver, ministro. PISA evalúa matemáticas, ciencias naturales y lectura. ¿Qué digo puntualmente, PISA, sobre matemáticas? En matemáticas es en el área en el que menos bien nos va. Aumentamos, pasamos de 376 puntos en la prueba anterior a 390. Subimos 14 puntos. Pero si usted se da cuenta, es en la que, como le digo, menos bien nos va. ¿Por qué? Hay un desafío incluso en América Latina con el tema matemáticas, y con seguridad necesitamos llegar mejor al estudiante. Entonces, hay un trabajo grande que hacer, y en matemáticas tenemos ese gran desafío. Sobre todo porque la próxima prueba PISA tendrá como énfasis matemática. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo importante. ¿Y ahí el trabajo que usted tiene que ahora dirigir es en la parte docente o en la parte estudiantil? Es en todas las áreas, Yamil, y es en varios temas. Uno, tenemos que llegar con estándares pedagógicos adecuados y mucho mejor enfocados en temas de matemáticas a todos los colegios públicos de Colombia. Dos, tenemos, yo creo que eso es un tema que tenemos que hacer muy bien, formar a más docentes en este tema. Eso ya se ha venido haciendo. Muchas becas, muchas estrategias para mejorar esa formación docente, pero tenemos que seguirlo haciendo y ahí seguiremos enfocados. Y con el programa Todos Aprender, el PTA, en donde ayudamos en todas las áreas, tendremos que hacer un énfasis en el tema de matemáticas para poder subir más que proporcionalmente en un área que claramente lo requiere. Sobre este tema de matemáticas, que evidentemente es el que menos receptividad tiene por parte de los estudiantes, ¿usted le diría a los padres de familia que hicieran qué cosa sobre este tema, matemáticas? Mucho énfasis a sus hijos, mucha relevancia sobre la importancia de las matemáticas como algo que necesitamos para generar y poder enfrentar la vida diaria. Creo que es una competencia muy importante y en la OCDE claramente ese es el nivel que se le da y necesitamos el apoyo de todos, estudiantes, padres, docentes, todos, para que este sea un área en donde podamos avanzar de manera importante. ¿Por qué cree usted que a los estudiantes les gusta poco las matemáticas? Yo creo que a veces le tienen miedo. Es un tema de miedo. Lo primero es perder el miedo. Perderle el miedo, perdamos el miedo a las matemáticas. Y decirle a los pedagogos, hombre, ayuden a que los estudiantes pierdan el miedo. Exactamente. Y el primer tema, en donde creo que fue donde nos fue mejor, y así lo destacó el presidente Santos esta mañana, lectura. En lectura, como usted lo dice, nos fue bastante bien. Pasamos de 403 a 425. Es el área en donde siempre hemos estado mejor y en donde siempre subimos más que proporcional. De hecho, ahí subimos 22 puntos. En los otros subimos 14 y 17 respectivamente. Vuelvo a mencionar las dos estrategias que mencioné anteriormente, pero le añado una más. Estándares pedagógicos adecuados para llegar al aula. Tenemos textos para nuestros niños y jóvenes, que también lo necesitamos. Pero también recordar que tenemos el Plan Nacional de Lectura y Escritura, con el que también tenemos muchos esfuerzos que se están desarrollando, muchos esfuerzos en colegios públicos que con seguridad también le aportan. Y yo creo que muchos de los resultados que hoy tenemos tienen que ver con esas estrategias que se han venido desarrollando. Hay una gran brecha entre el sector rural y el sector rural. La señora ministra, especialmente en lectura, donde el analfabetismo rural en Colombia es uno de los más altos del mundo. ¿Qué va a hacer usted ahí para el postconflicto que viene? Como usted bien lo dice, tenemos una brecha en Colombia muy grande entre lo urbano y lo rural. La brecha se está cerrando, que eso es parte de lo que muestra este informe de la OECD, que lo hace a través de esta prueba PISA. Se está cerrando esta brecha y esto es bien importante. Sin embargo, el desafío es muy grande. Tenemos que llegar a lo rural, porque ahí es donde realmente tenemos que llegar con una oferta diferenciada y pertinente. Pero adicionalmente, hoy en día lo rural tiene mucha asociación con esas áreas que tuvimos conflicto en el pasado, que tuvimos violencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para llegar a eso? Tres cosas, diría yo muy, muy en particular. Primero, tenemos que llegar con un acompañamiento pedagógico pertinente. Tenemos que llegar con unos modelos de educación flexibles a esas zonas del país donde es tan importante. Dos, tenemos que llegar con infraestructura educativa. Tenemos que empezar a construir o mejorar la infraestructura de las aulas y de los colegios en esas zonas del país. Y tres, tenemos que también llegar con la posibilidad de tener incentivos especiales para aquellos docentes que puedan llegar a estar y permanecer y formarse en lugares del país en donde el contexto es mucho más complejo que en las zonas urbanas. Entonces, son temas en los que estamos trabajando y ese plan de educación rural para el postconflicto será uno de los ejes importantes en el que avanzaremos en los próximos años. Porque, a ver, el analfabetismo en el sector rural es alto. Inclusive sé que el gobierno va a hacer una especie de censo educativo entre los 9.000 guerrilleros que ya se van a concentrar. ¿En qué consiste eso? Lo importante ahí, Yamid, es que ahora, pregunta que usted me acaba de hacer, tenemos que llegar a estas zonas veredales donde vamos a tener a los desmovilizados para hacer un censo para ver cómo estamos en ese tema. Digamos, ¿cuál es el nivel educativo de estas personas para poder apoyarlos en su proceso de educación? Porque al cargo suyo va a estar el mejoramiento del nivel educativo de los guerrilleros que comienzan a ser parte de la vida cotidiana, social, normal. Haremos el censo y con seguridad tenemos que tener respuestas para el nivel de formación que estas personas necesitan y quieren. Digamos que es básicamente el trabajo. ¿De qué mecanismos va a utilizar o qué mecanismos va a usar este ministro del ministerio para llegar al sector rural en materia educativa durante el postconflicto? Estamos ya armando este plan. De hecho, tenemos un acompañamiento de BID y Banco Mundial para poder identificar cuáles son las estrategias más adecuadas para llegar allá. De hecho, en el país ya ha habido modelos en el pasado, Yamid. Escuela Nueva era una fórmula muy importante, un instrumento muy importante con el que llegamos a muchos lugares de Colombia. Estamos revisando todos esos modelos para mirar con qué modelos, de manera más efectiva, podemos llegar a esos lugares. Y poner en marcha lo que le acabo de mencionar, el plan también de infraestructura educativa para zonas rurales y sobre todo zonas de postconflicto. En materia de escuelas, ¿qué piensas hacer, ministro? ¿Eso no se ha abandonado? Eso no se ha abandonado. Eso en una época tuvo un énfasis mucho más especial, digamoslo de esa manera. En los últimos años sigue haciendo parte de la agenda, pero creo que lo que toca hacer ahora es llegar con un plan mucho más robusto, con un dente fuerte y sostenido en el tiempo para que este modelo y otros que puedan aparecer, que puedan ser adecuados, realmente se logren insertar en estos lugares. ¿Quiénes son en general, señora ministra, mejores estudiantes a los 15 años? Lo que vivió OECD. ¿Y los niños o los niñas? Se lo digo por área. Se lo digo por área. En lectura a las niñas. Sí. En lectura a las niñas. En matemáticas los niños. Y en ciencias. En el mundo son los niños. En Colombia, muy parejo. Ah, qué bueno. ¿Y dividiendo entre rurales y urbanas? Urbano siempre nos va mejor. ¿Con respecto al qué leer, digamos? ¿Estudian más los niños de la ciudad que los niños del campo? Estudian más los niños de la ciudad que los niños del campo. Pero porque no tienen infraestructura o...? Exacto. Por eso y por muchas otras razones. También porque hay temas de deserción escolar también asociados. A veces los temas de permanencia son difíciles. Recuerde que muchas veces a un niño le cuesta mucho tiempo ir a su colegio, distancias, porque el colegio le queda muy lejos. Es decir, hay una submultiplicidad de factores que inciden y que son los factores que tenemos que revisar, a los cuales tenemos que responder para que esa brecha se pueda cerrar. Ahora, señora ministra, las pruebas PISA tienen como objetivo fundamental decirle a los países miembros, ¿qué problema tienen? En las pruebas que hoy se conocieron, ¿qué problemas esencialmente les señalaron a Colombia? Nos señalaron problemas que incluso, fíjese lo interesante, son algunos muy comunes con los otros países de la OCDE. De hecho, esta mañana se conocieron los resultados a las 5 de la mañana. Yo tuve la oportunidad de oír al secretario general de la OCDE hablando. Y decía, para casi todos los países esto aplica. Y se lo resumo. Uno, seguir trabajando en temas de equidad. Este es un desafío de casi todos los países, seguir trabajando en temas de equidad. Por eso ahí entra mucho lo que yo le mencionaba, jornada única, infraestructura, todo eso que hace que todos tengamos una posibilidad de estudiar con los mismos estándares. Entonces, equidad es uno. ¿Qué quiere decir equidad? Equidad es que todos tengamos similares condiciones para estudiar. No únicamente los de estratos 6. Exactamente. Exactamente. También los de estratos 1. Exactamente. ¿Y usted qué va a hacer ahí? Ahí estamos trabajando varias cosas, pero le cuento dos en particular. Hoy los de estratos más altos tenían más horas de estudio. Por eso la jornada única es tan importante, para equiparar. Dos, infraestructura. Los de estratos más altos tienen mejor infraestructura. Aquí se está trabajando. 30 mil nuevas aulas se van a desarrollar. El presidente Santos dio ese mandato hace unos años. Entonces, primer mensaje, equidad. Segundo, yo lo he mencionado varias veces acá y lo vuelvo a mencionar porque además así lo dijo el secretario general de la OCDE. Dijo, excelencia docente. Él no lo dijo así exactamente, de hecho fue en inglés, pero ese es el tema. Es lograr que nuestros docentes realmente puedan apoyar todos estos procesos de mejoramiento de la calidad. El docente es el corazón de este proceso. De hecho, mucho de lo que hoy en día tenemos en Colombia es gracias a ellos. Gracias a todo lo que han venido haciendo en este tiempo, pero nosotros tenemos que seguir apoyando este proceso. Los docentes tenemos que apoyarlos en todo su proceso de formación. Hoy, por ejemplo, nos contaba, le voy a contar una anécdota. En Singapur, el tema del Estatuto Docente es impresionante. Allá los docentes tienen, de alguna manera, una carrera docente en donde ellos van avanzando de manera sistemática. Ellos tienen un plan de vida docente si se quiere plantear de una manera diferente. Y es muy especial. Y tienen mucho tema de formación. Ojalá pudiéramos nosotros seguir avanzando hacia eso. Mejor dicho, como usted está recién... Tres semanas. Exacto. Lo que la OCDE hizo hoy fue señalarle la hoja de ruta que usted debe seguir como ministro de Educación. Primero, equidad, que coincide con el gobierno actual. Segundo, excelencia en la docencia, que coincide desde cuando lo señaló hace mucho rato la misma prueba. Y tercero. El tercer punto que ellos hablan es romper con estereotipos. Usted ahorita me hacía una pregunta y me decía en qué son buenas las niñas, en qué son buenas los niños. Y esos estereotipos se mantienen en todos los países de la OCDE. Normalmente, lo que yo le decía, niñas buenas en lectura, niños buenos en matemáticas, niños buenos en ciencias. Que en Colombia, como le digo, ciencias equiparables. Rompamos estereotipos porque además hay que también romper, o de alguna manera más que romper, hay que generar expectativas similares para todos. Una niña puede ser ingeniera igual que un niño, no porque le guste más o menos la matemática. Sí, sí, son iguales. Las mismas capacidades. Entonces, ese era como el tercer señalamiento, que como hablábamos esta mañana con la persona de la OCDE que nos acompañó, tal vez en Colombia no es tan marcado como en otros lugares, en otros países es muy marcado, pero es un tema para tener en cuenta en todo este proceso de educación. Bueno, ministra, ahora usted bien sabe cómo termina habitualmente nuestro programa. Prueba, PISA. Mejoramiento. Educación en lectura. Muy bien. Ciencias naturales. Bien. Matemáticas. Hay que mejorar. Empeño. La base de todo. Docencia. El corazón. Estudiantes. Fuerza, interés. Sector rural. Desafío. Sector urbano. Oportunidades. Post-conflicto. Oportunidad de construcción de un nuevo país. Ministra, muchas gracias. La pregunta para nuestros televidentes. ¿Ustedes creen que en dónde debe colocarse el mayor énfasis en la educación de 15 años en Colombia? En lectura, en ciencias naturales o en matemáticas, en cual de los tres. Los resultados del sondeo saldrán al final de la emisión. Ministra, muchas gracias. Muchas gracias, David. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CNI. Ministra, muchas gracias.